Música Señores, seguimos aquí con la cosa como es precisamente hablando de temas judiciales. La ley de extinción de dominio, hablábamos en el bloque anterior de su importancia y ahora hay que esperar cómo se va a aplicar, pues si tuviésemos una ley de extinción de dominio previo a que el Ministerio Público empezara el proceso denominado medusa o coral o antipulpo, definitivamente parte de estas imputaciones que hace la PETCA pasarían no al plano penal si no se fueran por el plano civil que es la recuperación y la demostración de esos bienes que ostenta la red que el Ministerio Público ha demantelado a través de cada uno de esos operativos. Y algo que se ha surgido y se ha conversado mucho en estos días es qué tan largo va a ser el proceso denominado medusa. El caso medusa que es el que hasta este momento tiene más implicados, cuánto tiempo va a durar, dónde se va a hacer, quiénes son los que van a estar al frente de este proceso tan que se ve que es bastante complejo. De hecho, como el tribunal lo declaró complejo en la fase preparatoria, pues es un proceso que va a requerir. Y lo que he querido en la mañana de hoy un poco tomarme esta responsabilidad que ya de manera indirecta mucha gente ha puesto en mis hombros, que es un poco dar, aclarar algunos, lo que pasa dentro del proceso judicial, las etapas que tiene un proceso, qué cosas usted puede esperar o no puede esperar en un procedimiento judicial porque entiendo que es importante. Es importante porque va a aportar al debate y nos hace tener una conciencia o tener más claro de en qué estamos y en qué momento vamos a estar. Precisamente los medios de comunicación, y ayer lo presentaba el periódico Hoy, la sala donde se va a conocer el proceso medusa. El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional es el que está apoderado de ese proceso. Entonces, pero la sala del tribunal en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional es extremadamente pequeño porque usualmente los juzgados de instrucción, porque aquí no estamos acostumbrados a tener procesos masificados con mucha gente, los juzgados pues están habilitados para dar respuesta a la cantidad de población que es la que regularmente entra a la fase de los procesos preliminares. En un proceso penal que mayormente encontrábamos, qué sé yo, ocho o cinco personas, como mucho, diez, como muchas personas en un caso, pero era una excepción, pues ahora no es lo mismo. Ahora tenemos en el caso medusa, pues hay unas 40 personas imputadas, más 21 empresas o personas jurídicas. Entonces, lo primero es dónde va a estar cada quien, dónde va a estar cada quien porque por imputado al menos se calcula que se tendrá tres abogados. Cálcule tres abogados por imputado y el Ministerio Público entonces tiene que tener también una batería para responder a cada imputado, es decir, que se va a triplificar el número, el número en el caso del Ministerio Público usualmente veíamos en la PETCA o en estos casos grandes de corrupción, el más reciente digamos fue el caso de Brecht, donde veíamos en la Suprema Corte de Justicia que teníamos seis imputados, en la primera etapa, que era en la etapa preliminar, eran más imputados y teníamos la barra del Ministerio Público y teníamos la barra de los abogados. Entonces, por cada imputado habían tres abogados y el Ministerio Público, el juez entendió que como cada barra tenía tres abogados, pues el Ministerio Público también tenía que estar en igualdad de condiciones para enfrentarse a la defensa de esos imputados y es lo que se ha establecido como precedente. Entonces, por eso, en el caso Medusa, el número de fiscales va a ser muchísimo más, o sea, va a ser más de lo que ordinariamente estamos acostumbrados a ver porque los imputados y los abogados también van a ser muchísimo más. Le quiero presentar el salón de audiencias que está ubicado en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, esta sala que ustedes están viendo allá en pantalla, que es la más larga, esa es la Corte o la Suprema Vieja, la gente lo conoce mayormente como la Suprema Vieja, es la que está ubicada detrás del Congreso de la República, es la Corte de Apelación, usualmente ahora es la Corte de Apelación, pero ahí también funciona el Tribunal de los Civil y Comerciales, es decir, y también el Tribunal Superior Administrativo que se movió, la sala del Tribunal Administrativo que estaba en Huascu, se movió al tribunal que está en el Distrito Nacional detrás del Congreso, o sea, eso es en la feria, es un espacio céntrico, la gente sabe perfectamente dónde está, ahí se han llevado a cabo otros procesos precisamente, porque han tenido múltiples imputados, el caso César el Abusador, de la gente que el Ministerio Público ha imputado, que forman parte de la red de César el Abusador, que son muchos, entonces forman parte de ese proceso y se conoce, o se estaba conociendo en esa sala y entiendo que se iba a continuar ahí, pese a que se cambió la jueza que está a cargo del procedimiento, el caso de los choferes, hace mucho tiempo que estaba conociendo el Tribunal Superior Administrativo, también se conoció en esta sala, es decir, no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial habilita este escenario para que un tribunal conozca, un tribunal que no es el suyo, pues lo conozca ahí por todas las facilidades que implica en términos de movilidad, son sillas, son cómodas, vamos a decirlo así en cierto modo, pero usted sabe que los bancos que tienen normalmente los tribunales no son para nada cómodos, recuerdo cuando estaba cubriendo el caso de Brecht, uno de los imputados y alguien también, y las personas que eran familiares o allegados de los imputados, que iban a las audiencias decían, bueno, es que aquí ya la gente está condenada, porque usted está sentado en un banco de eso, el banquillo de los acusados o el banquillo que está en la sala de audiencia, completamente incómodo, porque eso es rústico, es difícil, esa sala no tiene los bancos, tiene esas sillas, no son tan cómodas como las que tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ya son un poco también mucho mejores en condiciones, pero sí permite que la persona que si está cansada en un momento se pueda recostar, o sea, pueda soportar largas jornadas en ese salón de audiencia, tiene las bocinas, eso tendrá que revisarlo el Poder Judicial, definitivamente este caso le va a representar un término también administrativo de recursos al Poder Judicial que va a tener que destinar para habilitar esa sala de audiencia, porque vamos a tener mucha gente ahí dentro, cuando hay mucha gente junta, por más que usted susurre una palabrita, donde hay muchas personas, eso se masifica, y si varios estamos susurrando a la vez, pues ya usted se imagina todo lo que se va a armar, claro, en los tribunales se manda a guardar silencio por toda la solemnidad, pero si no tenemos una buena acústica, definitivamente va a haber problemas, entonces el Poder Judicial va a tener que habilitar mejor el audio de las seis bocinas que tiene esta sala de audiencia, y que pueda servir no solo para los imputados, sino también para la prensa, algo que todavía no sabemos es si los medios de comunicación van a tener acceso a ese proceso judicial, estamos en la fase preliminar, ya los medios han debatido y se han leído, no solo los medios, o sea, yo he tenido personas curiosas que me escriben, ¿tienes la acusación? mándamela por favor, que me la quiero leer, quiero saber lo que dice, pues ya todo el mundo se ha leído, no todo el mundo, no me gusta generalizar, pero mucha gente se ha leído esta acusación, de aquí y de afuera, o sea, hay dominicanos que están en el exterior, tuve una compañera también que me mandó, ¿tienes el expediente? por favor, mándamelo por correo, y no está en República Dominicana, está en España, y desde allá se quiso leer, dice, es que yo no creo lo que sale en la prensa, yo quiero leer lo que dice el documento, pues si usted quiere el documento, pues lea el documento, ya el documento se ha abatido, es requete batido, la gente está viendo, entonces no sé si la defensa de los imputados van a aceptar que el tribunal permita, que la prensa pueda estar presente durante la fase preliminar, que así se denomina la etapa en la que se encuentra el procedimiento, que sigue siendo, digamos, secreto para las partes, para los terceros, quienes están obligados a estar ahí, son los imputados, Jan Alain, y las demás personas imputadas en el caso, junto con los abogados y el Ministerio Público, pero si el procurador, como en la etapa de medida de coerción, él decía, y dijo en varias ocasiones, que quería, que la prensa entrara a la audiencia, pero no se entró, porque uno de los imputados, le dijo al juez, que no quería, y como uno dijo que no, entonces no se pudo ingresar a la sala de audiencia para cubrir lo que fue la medida de coerción, esperamos que ahora el ex procurador general de la República tenga esa misma apertura, y que los demás imputados también accedan a que los medios de comunicación puedan ser parte de ese proceso. Si son parte, habrá que entonces habilitar, como va la prensa a colocar las cámaras, donde van a estar ubicados, eso es un tema de logística, que necesariamente va a necesitar una coordinación entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, y también los abogados, y la defensa de los imputados, esto por una parte. Pero, ¿qué más va a tener el proceso Medusa? La gente, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues va a tornar mucho tiempo. El caso de Brech, que habían en principio 12 imputados, y luego terminó siendo 7, y luego 6, porque el juez Francisco Ortega dio un no al lugar a uno de los que estaba siendo acusado, tardó, de acuerdo a lo que yo busqué en los medios, se tomó un año para que se debatiera únicamente esa fase en la que ahora mismo se encuentra el proceso Medusa. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento teníamos 6 imputados, y con 6 imputados, que tienen una batería de abogados muy calificados, muy buenos, que eso también tiene una, los abogados, yo soy amiga de muchísimos abogados, y los abogados son amigos míos y todo, pero usted sabe que no hay cosa que tenga más ego con abogados que sepa, y que sepa mucho. Entonces, los abogados le pagan, están ahí trabajando, pero le hacen a usted una oratoria, que se tardan, señores, hasta una hora, para decirle algo, que simplemente era una palabra que querían decir, pero se pueden tomar una hora, una hora, para motivar lo que quieren decirle al juez. Entonces, calculemos que en el caso Medusa, tengamos a las 40, a las más de 40 personas imputadas, y que ellas, usualmente habla uno o dos abogados, pero si deciden hablar los tres abogados que representan a cada una de estas personas, calculen tiempo cuánto le va a tomar. Entonces, váyase haciendo una idea que probablemente la fase preliminar de Medusa no se tome menos de dos años. No se tome menos de dos años. ¿Por qué? Porque antes de que se llegue a esa etapa de debate, pues ya el juez fijó la audiencia para el 12 de agosto, pero cuando lleguemos el 12 de agosto, obligatoriamente va, se va a dar lo que son las reposiciones de plazo. Una reposición de plazo es que, como los abogados y los imputados van a decir, y eso, calcule lo que es así, desde que lleguen, alguno va a decir que no se le notificó la, 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 la acusación con tiempo, y que necesita más tiempo para que, para conocerla. U otros que van a decir que el tiempo que se le notificó es muy poco y necesitan que le repongan el plazo para responder a un expediente que tiene unas 12 mil páginas. Entonces, cuando el juez recibe esa solicitud casi siempre, casi siempre, eso digamos que es una ley, los magistrados pues le reponen el plazo. Es decir, que el día 12 pueden fijar dentro de un mes más o dos meses más para que la defensa pueda conocer el expediente. Luego llegan a las audiencias y vuelve alguien más a hacer otra petición que está dentro de lo que manda el Código Procesal Penal y esa petición el juez si la vuelve a coger le puede dar otra reposición de plazos que lo hemos visto, que han repuesto plazos en una o dos, en dos y hasta en tres ocasiones. Supongamos que le dengan una reposición de plazo al menos dos veces, pero calcule el tiempo de dos veces reposición de plazo en una sala de audiencia que no es de ese tribunal porque la fijación de la audiencia va a depender de cuando esa sala de la Corte Civil esté disponible para el magistrado del tercer juzgado de instrucción, porque esa sala de audiencia va a tener su propia jornada, como en el caso de Brecht. Cuando en el caso de Brecht Francisco Ortega utilizaba una sala, esa sala estaba disponible después de que el tribunal terminara su sesión de trabajo y luego entonces Ortega se iba a conocer el proceso de Brecht. En el caso Medusa pues va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir lo mismo porque ese tribunal tiene un dueño, ese tribunal está identificado como el tribunal de la Corte Civil, de la Cámara Civil, entonces cuando ese tribunal tenga sus agendas, supóngase que en la semana no hice la tarea en ese sentido, de cuántas audiencias tenga el tribunal en la semana, pero si el tribunal tiene audiencia tres veces a la semana, el caso Medusa, entonces tiene que ponerle la audiencia después que termina la audiencia del juez que es dueño de ese tribunal y luego se fija audiencia de Medusa. Entonces suponga que la audiencia de Medusa se fije para las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía, hasta qué hora de la noche va a estar la audiencia. Es decir, son esos pequeños elementos que se van dando en la práctica que le van a decir a usted cómo es que va, qué tan largo puede ser o qué tan corto puede ser el proceso. Aparte de que tiene que estar supeditado a la agenda del tribunal y del momento en que se vaya a conocer, pues luego los abogados van a presentar lo que son los incidentes. Incidentes, ¿qué es un incidente? Bueno, que cuando llega le dice al tribunal, mire, el Ministerio Público hizo esto, esto y esto, entendemos que esta prueba no vale, bueno, primero la inconstitucionalidad, quiere decir que el Ministerio Público violó aspectos constitucionales y que se declare nula la acusación por esto, por esto, por esto. El juez va a tener que ponderar esa parte. También está la parte de incidentes, que son los incidentes que dicen, no magistrado, esa prueba al Ministerio Público, usted se le dio autorización para que lo busque, el día 15 se le vencía el plazo y el Ministerio Público lo buscó el 16, por citar un ejemplo. Y como lo buscó el 16, está fuera de plazo y nosotros queremos que usted excluya esa prueba. Eso es como tipo incidente. Ese tipo de cosas se van dando dentro de la audiencia y es lo que el juez tiene que primero ponderar o escuchar para entonces decidir si va a fallar esos incidentes o si va a mandar para que se dé la decisión con el fondo. Eso por una parte, eso es por una parte. O sea, me falta más elementos que creo que se los voy a completar cuando retornemos de esta brevísima pausa. Pero vaya agarrándolo ahí, vaya agarrándolo. El juez todavía no ha conocido que el Ministerio Público va a presentar acusación, pero se están dando todos esos elementos que yo le estoy diciendo y que cada una de esas cosas, un aplazamiento lleva, que se tendrá que contar que el tribunal no solo va a conocer Medusa, ese tribunal tiene otras tareas también que conocer. Entonces, la audiencia de Medusa va a depender de cómo esté también el tribunal de esas otras audiencias. Voy a seguir contándoles qué tan complejo va a ser conocer el caso Medusa en corto o en largo tiempo, pero primero vamos a irnos a la pausa para concluir o cumplir con los compromisos que tenemos en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!